Según este video, ¿podemos hacer en la estufa un brownie? ¿Será cierto? Pues vamos a comprobarlo. Para esto necesitamos 250 gramos de harina para brownies. También vamos a necesitar 10 cucharadas de aceite. Se las vaciamos una. Ahí está. Ahora vamos a ocupar 2 cucharadas de leche. Recuerden que sea de lo que ustedes tienen en su casa. También no olvidemos un huevo porque si no, no pega. Y ahora lo que vamos a hacer es revolverlo todo. Aprovecho este momento para saludar a Yandy Pau Sarmiento de Bolivia. Gracias por ver mis videos. Si tú también quieres aparecer en mi próximo video, recuerda comentarme desde qué país le ves y tú podrías salir en el siguiente. Luego de que ya tienes tu mezcla así, que esté un poco aguadita, pues yo le voy a echar 5 cucharadas de nuez. Y otra vez mezclamos. Ahora lo que necesitamos es en nuestro sartén que está nuevo, le vamos a echar 2 cucharadas de mantequilla. Y vamos a dejar que se derrita toda. Una vez que ya está derretido, le vamos a bajar a la lumbre. Y ahora lo que vamos a hacer es vaciarle toda nuestra mezcla que hicimos. Y hay que esparcirla muy bien para que se haga toda redondita. Tienes que aplanarlo muy bien para que nos quede padre el brownie y no nos quede tan disparejo. Más o menos así, que quede circular. Algo así. Yo aparte le voy a agregar chocolate encima. Se lo voy a poner aquí. Las barritas de chocolate. Estas barras de chocolate no tienen tanta azúcar. Son de hecho sin azúcar, se supone. Entonces, para que le dé un rico sabor. Y ahora sí hay que esperar unos de 15 a 20 minutos, según como tú vayas viendo, de tiempo para que este quede. Ya que lo tienes así, no se te olvide taparlo. Sartén. Ya está listo esto. Vamos a ver. Lo tratamos de despegar porque mi sartén, como ven, es nuevo. Como que no quiere salir. Ya está bien hecho, pero como que no quiere salir, chicos. Ahí está. Ahí va saliendo poco a poco. Ahí quedó. Bueno, así está quedando. Ahora vamos a probarlo, que eso es lo importante. Cuidado porque está bastante caliente esto. Hay que agarrarle un poquito de chocolate y todo. Luego de que ya se enfrió, porque le tuve que soplar buen rato, ahora sí. Les quedó bueno, chicos. Aunque no lo crean. Sí sale el brownie en el sartén. Así que, háganlo.